¿Dónde está Pelea Regina Carrera Estrella? Del tercero B. Este es mi proyecto de los huracanes. Un huracán es muy grande y muy violento a la vez. ¿Cómo se forma? El huracán se forma cuando el aire caliente y el aire frío chocan y hacen un remolino, como lluvias, viento, tormentas, etc. Hay tres alertas. Estas tres alertas es amarilla, naranja y roja. La amarilla es infórmate. Infórmate por medio de comunicaciones para que estés alerta. No significa que va a venir si no se puede desviar de camino. La naranja es donde ya dice que ya está. No exactamente, sino prepárate. Porque tienes que tener en una bolsa de plástico documentos importantes y guárdalos en un lugar seguro para que no se mojen o se las lleven por el viento. Alerta roja. Ya está el huracán. Refúgiate en un lugar seguro. Si tu casa no es segura, anda a un lugar refugiarte para que no te puedas lastimar. No salgas porque puede ser que te lastimes por medio de los cables y de las tapas del agua. Y no salgas porque te puedes lastimar. O sea, y mi propósito, mi propósito es, por el calentamiento global puede pasar que los huracanes, pues depende de lo que tú hagas o con lo que tú ayudas, el huracán se va yendo más de categoría 1 o no hay huracán. ¿Cuál es? Mi propuesta es, cuando ya no te sirva la luz, apágala como ventiladores o otro tipo de electricidad. Y si estás cerca a algo, no pidas que te lleven en coches. Anda en bicicleta caminando. Aparte que es saludable, es divertido. Gracias.